No sé, si hubiera preferido terminar, que viviera esa vida. María define así la vida de su abuelo Manuel, el último alcalde republicano de Mijas, Málaga. Mi abuela, Juliana. A quien su mujer Juliana convenció para dejar la vida política y esconderse para no ser asesinado. Habían sido asesinados compañeros, concejales. Entonces mi abuela y el padre ya deciden esconderlo. Hicieron un boquete en la pared del tamaño de una sillita de niños pequeños. Ahí se metía y ponía un cuadro del corazón de Jesús, que antiguamente se ponía. Y ahí nos anexía todo el tiempo. En ese y otros escondites Manuel pasó tres décadas. De los 32 a los 62 años. Si me muero, que ustedes nos vayan a coger, hacer un agujero en el patio y me enterraje ahí. Hoy su pueblo honra su memoria recreando su zulo. El mismo donde María le visitaba de niña sin saber siquiera su nombre, por temor a que se le escapara ante sus vecinos. Yo subía todos los días, hablaba con él y comía con él. Lo que no sabía es cómo se llamaba. Yo le decía, abuelo, ¿pero tú cómo te llamas? Caratarama. Ay, abuelo, que eso no es un nombre. Carapel dice, ay, abuelo. Manuel vio pasar la vida desde su pequeña prisión. Ponía a mi abuela en una sábana y por ahí él veía cómo iba cambiando la vida del pueblo. Cuando empezó el turismo, cuando empezaron las minifaldas que venían las extranjeras. Que había una familia enfrente que nunca se dijeron nada, pero yo sé con el tiempo que lo sabían. Le decía a la madre, mamá, ahí hay alguien, se va a ver las cortinas. Dice, anda, ¿no? Que eso es una bruja. Desde su madriguera y con ayuda de su mujer, Manuel intentaba no perderse los momentos felices. El día que se casó mi madre, la gente decía, oye, Juliana, ¿cómo estás con la hija? Nada más que haces apartarnos. Pero ella lo que quería es que por el ojo de la llave, viera a mi madre de novia. Manuel no salió de ahí hasta que Franco decretó el indulto para delitos cometidos hasta el fin de la guerra civil. María recuerda la alegría y el terror. En el 69, yo tenía seis años, y cuando en un momento veo a mi abuelo con un sombrero, me hice pipí, de miedo, porque a mí, desde que empecé a hablar, lo primero que me decían, no puedes hablar de abuelo, porque si no nos matan a todos. Yo crecí con un sufrimiento de, ay, ay, y cuando lo vi allí entre tanta gente, digo, Dios mío, ya lo han visto, ya lo han cogido. Fue una vida muy difícil, muy difícil, pero al fin y al cabo, tuvo la suerte de vivir, que volvía la democracia a España y volver a ser secretario general del PSOE.